Los tristes sucesos ocurridos en el Madrid Arena nos han conmocionado a todos, nos han entristecido a todos y creo que ha sido general en toda España, ha sido realmente una conmoción. En una tragedia como esta, que ha costado la vida a cuatro chicas jóvenes, a Rocío, a Belén, a Cristina y a Katia y a una cuarta María Teresa que está en situación muy grave, es lo más importante que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid. Y para mí, desde luego, como alcaldesa y para todos, es lo prioritario atender a las familias, ayudarlas y yo creo que mostrarles lo más importante en este caso, que es el afecto y el cariño. Bueno, las víctimas son siempre lo más importante y desde luego, para mí, como alcaldesa, mi compromiso es tomar todas las decisiones que sean necesarias para intentar que nunca más se produzca una tragedia como la que ocurrió en la Ciudad de Madrid el día 1 de noviembre. Para la adopción de todas las decisiones que sean necesarias, cuento con el respaldo unánime del equipo de gobierno municipal, un respaldo que agradezco. Hay una cosa, nadie puede superar la pérdida de una vida humana, lo sabemos, pero precisamente por eso estamos trabajando desde el momento 1 y vamos a seguir trabajando y yo voy a trabajar con toda intensidad, como lo he hecho hasta ahora, para tomar todas las medidas que eviten una tragedia como la sucedida en el Madrid Arena. He dado instrucciones para la adopción de cinco paquetes de medidas. La primera medida la decidí el día 1 de noviembre y la puse en marcha inmediatamente. Ha sido abrir una investigación interna para averiguar si pudo haber alguna negligencia o alguna irregularidad en la actuación del Ayuntamiento. Una investigación que tiene que partir de unas premisas muy claras. Creo en la honestidad de todos los funcionarios y de todos los empleados municipales y de todos los cargos políticos del Ayuntamiento. Y creo en la presunción de inocencia como elemento básico de todo Estado de Derecho. Como alcaldesa tengo plena y total confianza en todo mi equipo de gobierno, en todos los concejales del Grupo Parlamentario Popular, y en todos los funcionarios y en todos los empleados municipales que trabajan con dedicación y con profesionalidad para el buen funcionamiento del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Ahora bien, mi deber es ordenar una investigación a fondo, sin precipitaciones y con la máxima serenidad. Cuando termine la investigación, cuando se conozcan las conclusiones, se verá si ha habido alguna actuación inadecuada. Y si la hubiera habido, no tengan ustedes duda, exigiré hasta la última de las responsabilidades que procedan. La segunda medida que he adoptado fue la de aceptar a petición de los grupos de la oposición la creación de una comisión de investigación. He estado en contacto telefónico con los grupos de los líderes de la oposición desde el primer momento y quiero darles las gracias por su interés y por su responsabilidad y por su voluntad de trabajar para esclarecer los hechos y tomar medidas que eviten en el futuro una tragedia de estas características. Y quiero anunciarles que voy a proponer que el pleno extraordinario para la constitución de esa comisión de investigación se celebre el próximo día 16 de noviembre. El próximo día 16 de noviembre habrá un pleno extraordinario para que se constituya la comisión de investigación. La voluntad de mi equipo de gobierno es que se constituya con la máxima celeridad para que pueda empezar a trabajar cuanto antes y con la máxima transparencia. No tengan ustedes duda que nosotros somos los más interesados en que se conozca toda la verdad. Y queremos que esta comisión de investigación se abra un debate sereno para analizar posibles mejoras en la regulación municipal que convenga promover si es que lo consideramos conveniente después de los resultados de esa comisión de investigación o si consideramos también conveniente que se pueda elevar a otras administraciones públicas pues algún cambio que a nuestro entender pueda mejorar esta situación. La tercera medida que ya la anuncié aquí el viernes pasado fue que no se volverán a ceder o alquilar las dependencias municipales para eventos de este tipo. Solamente en estos locales municipales se alquilarán o se cederán para aquellos eventos que tengan una numeración, que estén sentadas las personas que haya un número de sillas determinado y por lo tanto solo podrán entrar aquellas personas que tengan su entrada numerada y sentada. Y la cuarta medida la habíamos puesto ya en marcha el pasado mes de mayo a iniciativa de Pedro Calvo el delegado del área de Economía y presidente de Madrid Espacios y Congresos. Pedro Calvo propuso un estudio exhaustivo sobre las condiciones de seguridad de todos los edificios municipales que o bien se alquilan o se ceden para la celebración de actos públicos. Sabemos que los edificios se construyen cumpliendo las normas que rigen en cada momento. Y sabemos que como no podía ser de otra manera estas normas a medida que avanzan los años cada vez son más estrictas en una serie de cuestiones. Y porque sabemos que los edificios se construyen cumpliendo estas normas de seguridad que estaban en vigor en el momento de su construcción y sabemos que estas normas se han hecho más estrictas con el paso del tiempo es por lo que a propuesta de Pedro Calvo se encargó un informe sobre la seguridad en los edificios que se ceden o que se alquilan que pertenecen a empresas municipales. Y los resultados de este estudio le fueron entregados a Madrid Espacios y Congresos hace escasas fechas y yo los estudié ayer detenidamente con el delegado de Economía con la decisión expresa de tomar todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad de aquellos edificios que no respondan a las máximas exigencias de seguridad hoy vigentes y de cerrar preventivamente aquellos que no las cumplan. Pues bien, yo les quiero anunciar que vamos a cerrar de manera preventiva y hasta que estén terminadas las obras que subsanen los problemas de seguridad que hemos detectado dos edificios muy conocidos por todos los madrileños como son el Palacio Municipal de Congresos en el Campo de las Naciones y el Palacio de la Casa de Campo. Yo sé que estos dos cierres temporales y preventivos pues supondrán una innegable molestia para las personas y las organizaciones que tenían previsto celebrar diferentes ferias y congresos en ellos en las próximas fechas. Estamos trabajando para ofrecerles otras dependencias municipales a aquellos que iban a celebrar determinadas ferias o congresos en estos dos espacios municipales. Quiero desde aquí pedirles disculpas a esas organizaciones que iban a celebrar allí distintos eventos. Quiero pedirles disculpas por esas molestias y asegurarles que esta decisión obedece a nuestra determinación de extremar las garantías de seguridad para las personas porque creemos que las personas y su vida es lo más importante y es lo prioritario que debemos proteger. Y la quinta medida ha sido como no podía ser de otra manera la máxima colaboración con la investigación policial y judicial para el total esclarecimiento de los hechos. He dado instrucciones también para que el ayuntamiento se persone en la causa judicial como ayer anunció el vicealcalde para reforzar la defensa de los intereses conjuntos de los madrileños. Está actuando la justicia y debemos colaborar en todo aquello que nos reclaman. Además creo que también hay otra cosa importante yo creo que debemos dejarla trabajar. Bueno son las cinco primeras propuestas de Ana Botella un intento de reacción frente a la presión de los medios de comunicación. Me sorprende esto de la...